Bien, en este segundo videotutorial dedicado a los decodificadores vamos a ver cómo se realiza la ampliación de un decodificador. Bien, muchas veces necesitamos un decodificador que tenga mayor número de salidas. Por ejemplo, queremos realizar, en la imagen lo tenéis, un decodificador que tenga cinco líneas de entrada. Por lo tanto, las combinaciones pueden ir desde todos ceros hasta todos unos, o sea, desde el cero en decimal hasta el treinta y uno en decimal. Y solamente disponemos de decodificadores de ocho salidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer utilizando un decodificador de dos a cuatro que nos va a permitir seleccionar cuál de los cuatro decodificadores de ocho salidas va a estar activo. Y después estos ocho se reunirán para formar las treinta y dos salidas. En la figura tenéis la combinación binaria trece, o sea, ocho, si contamos pesos, ocho más cuatro, peso de la variable C, doce más uno de la variable A, trece. Y fijaros que el decodificador de dos a cuatro está ahora mismo en cero uno sus entradas, por lo tanto activará la salida Q1, el resto estarán inactivas, esta Q1 habilitará al integrado, este que estoy señalando, el segundo, y este a su vez, como tiene las tres patillas que son comunes a los cuatro decodificadores situada en uno cero uno, pues decodificará el Q5 que corresponde a la salida Q13. Bien, vamos a verlo esto con más detenimiento, con el mismo circuito en el Proteus, en el ISIS del Proteus. Bien, vamos a arrancar la simulación y vamos a ver. Fijaros que cuando yo sitúo cero cero y las tres patillas, como las tres patillas de menos peso de las entradas van directamente por un bus a las entradas de los decodificadores de ocho salidas, de tres a ocho, pues resulta que tenemos todo a ceros, es decir, que todos ellos estarán preparados para decodificar y sacar la salida activa por Q0. Pero resulta que estos tres que tenemos aquí están deshabilitados. ¿Por qué están deshabilitados? Porque ED, que controla este decodificador, el de dos a cuatro, solamente saca un uno por Q0, es decir, solamente habilita, fijaros que la entrada de habilitación aquí, etiquetada como N, de Nable, tiene un uno, es decir, está habilitando a este integrado. El resto tiene ceros y estarán deshabilitados. La otra patilla de control, AL, que activa todas las salidas, como veis, está inactiva en los cuatro y está situada siempre a masa. Bien, ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, fijaros que si yo modifico las tres líneas de menos peso, lo que voy a hacer es, no modifico el integrado que estoy habilitando, sino lo que modificaré es la salida dentro de ese integrado. Fijaros que antes estaba activa Q0, al poner la combinación 001, activamos Q1. Por ejemplo, si sitúo la 5, activaré Q5. Pero mientras me restrinja a las variables CBA, la situación será la misma. Este estará habilitado, este integrado, y el resto están deshabilitados. ¿Cómo puedo cambiar esa situación? Bueno, pues lo cambio actuando sobre las patillas de más peso. Si, por ejemplo, a la combinación ED le pongo 01, habilitaré, fijaros como se ha activado a 1 la patilla de enable de este integrado y se han dejado en 0 el resto. Eso es consecuencia de que el decodificador de 2 a 4 ahora mismo está sacando la salida por Q1 y entonces dentro de este integrado podré actuar con las patillas CBA. En este momento, como están las 3 a 0, pues obtengo la salida por Q0. Esta Q0 de este integrado es en realidad la 8. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo la combinación 01 de más peso. Si me muevo dentro del rango de CBA, pues tendré la decodificación en este integrado. Por ejemplo, la Q2 que correspondería a Q10. Y así podemos hacer con todos. Si voy cambiando la combinación en las patillas de más peso, habilitaré, en el momento que llegue a 1 a 0, habilitaré el integrado tercero y cuando llegue a 1 a 1, habilitaré el integrado cuarto. Cada uno de estos integrados se encarga de un rango determinado de salidas. Bien. Vamos a seguir. Vamos a realizar ahora otro ejercicio que va a corresponder con la realización de funciones lógicas utilizando decodificadores. Ya hemos visto cómo realizar funciones lógicas utilizando puertas lógicas tipo OR, tipo AND y tipo NOT, las básicas. Vamos a realizar funciones con decodificadores de una manera mucho más sencilla. ¿De qué nos aprovechamos? Nos aprovechamos de que el decodificador internamente tiene todos los términos, todos los min terms, todos los términos mínimos, que se corresponden con la tabla de la verdad. Es decir, cada una de las líneas de la tabla de la verdad será una puerta AND, con tantas entradas como variables tengamos en esa tabla de la verdad. Y el decodificador internamente ya tiene todas esas puertas. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para completar la función? Pues necesitamos añadirle una puerta OR que conecte cada una de las líneas en las que la función se cumple. ¿Por qué? Porque la tabla de la verdad, si la representamos en palabras, significaría lo siguiente. Para que esta función se cumpla, la que tenéis en la imagen, es necesario que D no se cumpla, o sea, D negada, I, C negada, I, B negada, I, A negada. Es decir, ese I, esa contracción, lo que hace es que estas cuatro variables necesariamente tienen que estar reunidas por una puerta AND. Y como ambas, las cuatro, están en cero, pues necesitamos un inversor antes de introducirle a la puerta AND. Cuando se cumplan estas cuatro condiciones simultáneas, la función se cumplirá. También se cumple, es decir, O también se puede cumplir, ese O se traduce por una puerta OR, cuando D sea negada, C, B también sea negada, B sea real, y A sea real. O, cuando D sea negada, C sea real, B negada, y A real. Y así haríamos con todos los unos de la función. Es decir, la función la podremos realizar siempre utilizando puertas AND de tal número de entradas como variables tengamos, y una OR a la salida que reúna todas las líneas en las que se cumple la función. Bien, vamos a verlo con un circuito. Vamos a cargar el circuito apropiado. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver cómo hemos actuado. La forma de realizar las funciones es de la muy sencilla. Si tenemos la función en 1 y necesitamos la combinación D negada, C negada, B negada, A negada, pues lo que hacemos, ¿qué es? es coger la salida Q sub 0 del decodificador, porque el decodificador cuando saque por Q0 un 1 será cuando tengamos en las entradas la combinación 0, 0, 0, 0. Vamos a activar la simulación y lo veréis. Fijaros que al tener la combinación todo 0, aparece un 0 por aquí, digo, aparece un 1 por aquí, este 1 fuerza la puerta OR y la función de salida es un 1. La otra combinación es la 3. Fijaros que si pongo una combinación, la 2, que no se cumple, ¿qué sucederá? Pues sucederá que la salida saldrá por Q2, pero en este caso Q2 no va conectada a la puerta OR. Solamente hemos conectado las líneas en las que la función se cumple. Si nos vamos a la 3, que sí que se cumple, veréis que aparece un 1 por Q3, esta sí que está conectada a la puerta OR y activa la salida. Estas dos patillas que son de control las necesitamos activar siempre, el enable para habilitar el chip y AL la desconectamos a 0 para que no aparezcan todos unos en la salida. Y con eso realizamos la función de una manera muy sencilla. ¿Qué sucede si el decodificador nos podemos preguntar si el decodificador que utilizamos tiene las salidas activas por ceros? Pues lo que ocurrirá es que tendremos que elegir una puerta que con un 0 en la entrada fuerce un 1. Esa puerta existe y es la puerta NAN. Es decir, que si este decodificador fuera activo por ceros en la salida, necesitaríamos sustituir la puerta OR por una puerta NAN. Vamos a parar la simulación y vamos a continuar con la presentación. Bien, aquí tenéis unos decodificadores disponibles para simular. En el programa Logisim tenemos unos bloques de decodificadores con diferentes tipos de posibilidades. Es decir, los decodificadores son siempre decimales y tenemos una serie de patillas de entrada. El decodificador más simple es el que tiene una sola patilla en la que cuando es 0 decodifica por la salida 0 y cuando es un 1 decodifica por la salida 1. El decodificador de dos patillas de entrada pues tendrá las cuatro salidas correspondientes. Por ejemplo, en este caso la combinación 1-0 saldrá por la salida 2. En este caso de 3 pues con 1-1-0 la salida saldrá por la salida 6. Y en este caso que es un decodificador de esa decimal o sea, con cuatro bits de entrada y las 16 combinaciones de salida pues tenemos 1-1-0-0 que correspondería a la salida 12. Claro es que todas están en verde oscuro a un 0 y solamente la salida 12 está activa 1. vamos a ver ya para finalizar vamos a arrancar el programa Logisim lo debemos tener por aquí aquí está y vamos a ver en el Logisim la versión que nosotros utilizamos que es la 2.6.2 donde localizar los decodificadores los decodificadores los localizamos dentro de Plesores no Plesores aquí tenemos decodificadores y para cambiar el número de entradas tenéis aquí seleccionar bits si aquí pongo hasta 5 podríamos seleccionar podríamos tener un decodificador que tuviera por aquí un bus de 5 vamos a colocarlo para que lo veáis tenemos en la base le podemos poner un pin un pin de 5 datos ya está preparado para conectar aquí recordar que si el pin lo ponemos de un rango diferente aparecerá un error aparecerá señalizado en naranja esto es un bus de 4 patillas o 4 líneas y esto requiere un bus de 5 aseguraros siempre de que los buses son iguales bien si pinchamos aquí podemos decirle que 3 estados no para hacerlo más fácil invariante vale bien y ahora vamos a ver cómo cómo funciona simplemente cogemos la mano ponemos la combinación aquí y fijaros que aparece un 1 en la salida 2 porque tenemos la combinación binaria 2 y el resto de pines estará a 0 podemos poner otra combinación por ejemplo la 10 y si contáis desde la 0 aparece el 0 arriba y el 31 aparecerá abajo pues si contáis esta será la salida 10 aparte si situáis por la salida os dice en qué número estamos por ejemplo esta sería la salida 4 esta sería la salida 10 si ponemos por ejemplo todo 1 pues evidentemente decodificará el último valor que sería el situado aquí al final el 31 bien y también puede ser interesante que aprendáis a utilizar librerías que creé en años anteriores para simular elementos reales elementos de la tecnología TTL ¿cómo podemos hacer eso? pues eso lo podemos hacer cogiendo proyecto añadir o cargar librería librería de logisim y buscar dentro de nuestro sistema de archivos las librerías que os voy a indicar en este caso la librería que nos interesa es ampliación combinacional pinchamos sobre ella y aparece como veis otra sección aparte de las que vienen por defecto base, puertas, presores, aritmética, memoria, input, input aparece otra otra sección que se llama ampliación combinacional si pincháis en el símbolo más que hay a la izquierda observaréis una serie de integrados integrados con la nomenclatura TTL bien como veis hay diferentes tipos es simplemente consultar el catálogo por ejemplo el 7442 es un decodificador que tiene cuatro patillas de entrada y decodifica a decimal desde la salida I0 hasta la salida I9 ya viene con el indicativo y simplemente podemos hacer una prueba si queréis para comprobar que efectivamente esto funciona sin problemas como decodificador para eso que tenemos que hacer coger una base coger un pin en este caso este pin lo vamos a poner de de cuatro ahí lo tenemos bueno esto podemos si queréis podemos borrarlo que ya hemos visto su funcionamiento cogemos este pin y ahora para poder conectarlo aquí lo que vamos a hacer es utilizar un separador en lugar de ocho vamos a ponerle cuatro vamos a girarlo en vez del oeste hacia el este y lo que vamos a hacer es conectarlo aquí bien como veis no no están en el mismo rango porque los bits de entrada hay que colocarlos en el mismo rango que antes cuatro y ahora vamos a comprobar cómo va si va de arriba a abajo o de abajo a arriba nos interesa que vaya al revés por lo tanto esto de aquí este separador lo que tenemos que hacer es que arriba vamos a poner justo al revés de cómo iba y ahora efectivamente si volvemos otra vez a la mano y volvemos a pinchar aparece por abajo que es lo que nos interesa a cero a izquierda a uno a dos y a tres ahora sería cuestión de conectar el integrado que podemos conectarlo creo que va a la misma distancia está bien y ahora fijaros que el uno aparece como un cero en la salida uno y el resto de patillas está en uno si cambiamos la combinación por ejemplo ponemos la cinco pues aparecerá la cinco por aquí en cero y el resto de patillas estará en uno si queréis podéis también comprobarlo de forma aunque aquí así se comprueba bien podéis comprobarlo también de forma visual colocando un visualizador que va hacia el este hacia el este no hacia el oeste de acuerdo y podemos poner un 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 rango que sea binario se verá bien ahora vamos a poner un separador el separador este va a tener que tener la friolera de 10 vamos a conectarlo directamente a las patillas y podemos conectarlo al visualizador bien este visualizador no sé por qué aparece así a ver por los bits de entrada que serán 10 ahora lo tenemos esto lo podemos estirar un poco o no 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 podemos estirarlo pero fijaros que aparecen los dos bits es el el i9 el i8 y aquí aparece i7 i6 i5 i5 i4 i4 entonces si empezamos por aquí este es el 0 1 1 1 2 3 4 pues esto va al revés de como debería ir y entonces vamos a cambiarlo para que funcione funcione bien este vamos a poner el 9 este vamos a poner el 8 este vamos a poner el 7 este vamos a poner el 6 el 5 el 4 el 3 el 2 el 1 y el 0 para que esto funcione lo que tenemos que hacer es pues cambiar por ejemplo otra vez y ahora si tenemos el i9 el i8 i7 i6 i5 i5 es el correspondiente a la decodificación como veis en un 0 y todo lo demás en unos si cambiamos por ejemplo al 7 pues aparecerá aquí si cambiamos por ejemplo al 8 aparece aquí si ponemos un número fuera de rango por ejemplo el 10 estará todo en unos porque no decodifica esa combinación de entrada sin embargo si ponemos el 9 que sí que está pues aparecerá el 0 en la combinación de más peso o en el bit de más peso hay otros integrados que también hacen la función decodificadora por ejemplo tenemos el 154 que es un decodificador también integrado que tiene las 4 pero en este caso completa es decir todas las combinaciones de entrada las 16 las saca por las salidas vamos a hacer una copia para hacer esto más cómodo editar copiar editar pegar y vamos a conectarlo aquí perfecto y ahora vamos a dejarlo aquí tal cual y ahora vamos a ver cómo funcionan los enables ahora mismo si colocamos los enables a una a un a un valor determinado vamos a colocar un pin un pin que sea por ejemplo de 2 no vamos a colocar un pin de 1 por separado eso es y lo vamos a copiar control c control v y vamos a controlar directamente las dos patillas de habilitación ahora mismo el integrado está habilitado porque tiene dos ceros en el momento que ponga un 1 en cualquiera de las patillas en estas en estas dos el integrado no estaría habilitado es decir que por decirlo así no funcionaría fijaros que todas las patillas están en 1 es como si no hubiera decodificado esta combinación de entrada sin embargo si yo pongo los dos en 0 porque fijaros que tiene un circulito y exige un 0 para estar habilitado aparece un 0 por la i4 y todos unos en el resto de patillas ha decodificado esta combinación si ponemos el 12 pues aparecerá un 0 por la i12 y el resto estará en unos este es lo que se llama un decodificador binario a esa decimal este sería un decodificador bcd porque solamente admite hasta el 9 a decimal y vamos a ver por fin ya por último el 74 48 que también lo tengo realizado estos integrados si tenéis curiosidad están realizados internamente tienen un subcircuito formado por puertas que es el que realiza la función determinada aquí tenéis el circuito realizado con puertas que realiza la función decodificadora bcd 7 segmentos vale nos vamos para atrás y nos vamos a el main y vamos a ver bueno este circuito como sabéis es ya lo hemos explicado pero para que veáis que se puede simular perfectamente en el logisim teniendo esta librería evidentemente vamos a copiar esto ctrl c ctrl v vamos a conectarlo aquí esta nos sobra bien y ahora vamos a poner aquí ctrl c ctrl v vamos a poner las tres patillas de control el lámpara test el l el bi y nos faltaría una esta nos sobra que sería el esto también sobra ahí no me gusta bien vamos a conectarlo bien ahí está ya tenemos las tres patillas de control conectadas y tenemos el pin de o la combinación de entrada bien vamos a poner una combinación determinada por ejemplo el 5 y como veis como tenemos la bi en 0 hagamos lo que hagamos en la combinación todas las patillas estarán activas a 1 es decir tendremos que poner para funcionamiento normal el todo en 1 ahora si veis aparecen una serie de unos y ceros para mostrar la combinación de el display vamos a poner un display para que lo veáis porque si no esto no tiene es difícil de ver habría que ver la combinación de las patillas de entrada por ejemplo vamos a hacer una esa sería el G eso está bien el F pues si la E podría ser esta vamos a ver esa no es la D esa es la B luego no la tenemos que conectar aquí vamos a conectar la B eso simplemente es para averiguar el patillaje y poder conectar el display de 7 segmentos bien vamos a poner lámpara test y así lo tenemos más fácil bien eso sí que es la B vamos a ver si la A por donde está la A simplemente conectamos uno de ellos por ejemplo este sería el punto decimal no nos conviene esta es la C ya hemos averiguado pues bueno pues cogemos la C y la conectamos ya vale la D vamos a suponer que la D es la de al lado sí parece y la A evidentemente es la que queda el punto decimal lo vamos a dejar sin conectar bien y ahora simplemente vamos a poner la combinación todo uno si veréis que aparece un 5 parece un B una B ¿por qué aparece una B? pues no lo sé A no pues parece que esta combinación es 010 y aparece la B la E aquí se han cambiado dos segmentos vamos a a realizarlo bien vamos a poner lámpara TES otra vez a ver dónde está el fallo que hemos cometido tenemos aquí la E y esa no es la E esa es la A evidentemente hemos cometido el fallo entre la A y la E bien no pasa nada vamos a rectificarlo vale ponemos esto es la E que sí que es la E y esto es la A que sí que es la A vale y ahora vamos a ver si hemos aceptado en todos los segmentos parece que sí este es el 5 si ponemos la combinación 0111 es el 7 si ponemos la combinación 1 0 0 0 es la 8 y así sucesivamente bien ahora vamos a ver cómo funcionan las diferentes patillas de entrada la demás prioridad es la B que comentábamos que con un 0 hacía blanking input y borraba todos los segmentos vale vamos a poner otra combinación de entrada por ejemplo el 6 que tiene uno apagado con B apagamos vale la ampara test la ampara test lo que hacía es encender todos para indicar que no hay ninguno fundido y RBI fijaros que si ahora actúo sobre RBI no aparece nada es decir no hay ningún cambio en las salidas y solamente cambiará cuando tengamos la combinación todos ceros si tenemos la combinación todos ceros aparecerá en blanco el display y si hay un 2 pues aparecerá la combinación 2 solamente cuando hay un 0 actúa la patilla RBI si es en 0 aparecerá el display apagado y si es en 1 aparecerá el 0 bien yo creo que con esto ya es más que suficiente para este segundo videotutorial hasta la próxima